Yo quería ver a otras, así, con su velocidad, follándose a alguien. Jajaja, que pesado viejo, ¿no oíste que...? Como un conejo. Ajá. ¿No oíste que corrió y se reventaba la nubia del otro? Y quizás la mataba así, que follándole bien duro así, rápido. Una escena así. No, que ni cava. Las escenas de Deep, follándose al pulpo. Ah, no, eso te gustaron, ¿qué? Eso tuvo... Yo le pregunté a mi woman así, qué opinaba de eso, si un día me traes a la locura. ¿Tú un pulpo? Ya, ahí apareció curiosa. A mí también, yo le dije exactamente eso, y yo chucha. ¿Por qué no meterle a tu león un pulpo? Está pegado pegajoso. ¡Ali, maño! A ver, ¿qué más? ¡BANG! ¡Póster! Estoy esperando la escena de ese hecho de Frenchy con... ...la asiática. Ajá, para ver si la puedo hablar. Yo creo que ese no pasa, ¿eh? Te pongo ahorita, aunque sea muda, no hay una así que le diga a Frenchy. Yo creo que esa no va a pasar, esos manes son como... ...frenen y ya. O bueno, si pasa, chá. Chá, lo va a explotar, loco, si ya la YAL está toda fuerte. Pero ahí es inmortal, ahí es inmortal la puchilla. No, que la YAL está toda fuerte, voy a explotar. Ay, ya la no. No, la tula se va a apretar muy dura ahí. ¡PRA! ¡Chao, tula! Bien rave. ¡Cagú! ¡Para ver qué malo! ¡Me van a follar aquí! ¡Hala! ¡Ya quedé esperando que el tumbetra de llegar! ¡Ah! ¡No, hombre, hermano! ¡Esto no es buen tiro! ¡Eso es falta IQ! ¡Tiro fácil! ¡Para ver qué malo! ¡Esto no es buen tiro! ¡Eso que lo dicen Nickelodeon y Q! ¡Estoy bien, atrás! ¡Eso es que hay uno que no está defendiendo, tío! ¡Está allá arriba! ¡Ey! ¡Te atravesó! ¡Uri! ¡Ey! ¡Echo! ¡Aquí de tú! ¡Ey! Pero esto debería haberte contado a ti, tío. Tú le metiste un shotting. ¡No! ¿Kenny? ¡Qué picado! ¡Ey! No me había dado cuenta que este rec... ...el piso era azul. ¿Qué azul, hermano? ¿Tú eres ciego o qué? Está al borde, pues. En el 2K21 no era negro. ¡Wow! No cambiaste la vida, hermano, con esas palabras. ¿Ustedes se acordaron o no? Yo sé que no se acordaron. ¡Ahí cae! ¡Custos! Chubushi viejo, respeta Si, loco, el tema, eh, te la digamos, no, preciadito, viejo Tiene el balón abierto y no la metes, loco Ay, Alan, no O la Oga salvando el partido Voy a culiar este man para que me repete A ver Dessert Hostia, saco de banda Ayer estaba jugando con un man y que, Cummins Y el man es de la noche y que, es que se fue que te vamos para Paradise Era un yeyecito, así como Ritz Ah, yo le dije que estaba jugando con Cummins, que no sabía quién era Bueno, eso era de yeyecito Y el man es de que no, que, ¿Quién es el promotor para Paradise? Me dijo y me dio su número y que pasé por motor Le dije que no Que se muera, hermano, que se muera No, no, me tiene que ir Muere, muere, muere O sea, la boca, viejo Yo dije, yo me enfocé en el mío, viejo Más nadie Hermano, hermano, que se muere ese musiquibar allá adentro Ay, Alan, no Más nadie ¿Cómo31 Me des Mete a dormir Sí Que se muera No, 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 y, nada Sí Y Yo Te Ah, no, hermano, abierto, te va. Te va abierto, loco. Te va abierto, loco. Toda la tenía que preparar, bien, que perro. ¡Ey, se la hizo! ¡Se la hice! ¡Cá, acá, acá! ¡Ah, ya, 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 ya. ¡Le tiraron el tiempo fuera! ¡Qué tremendo saco! ¡Ah! ¡Paneado! ¡Ey, bro! ¡Chucha! Gracias, guarda. ¡Qué grande! ¡No! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ey, sí! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Pense que me separaba, viejo! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Quítate! ¿Ya, pa' qué? Es que se están metiendo, entonces tengo mucha... ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Se te quedan tres segundos! ¡Qué bufetón! ¡Ey, yo pensé que me separaba más con esa vaina, viejo! ¡Eh, es man-to-man, pero el mío es el play show, así que yo creo que debería marcar el otro! ¡Marca el bot, pues, marca el bot! ¡Ey, viejo, qué etapa, viejo! ¡Ey, viejo! ¡Tengo el otro! ¡Eh, no, no, el de Zapotea Roja! ¡El segundo Zapotea Roja! ¡Uy! ¡Este, este, Carlos! ¡Casi! ¡Va a recibir el balón! ¡FETA, huevado! ¡Y te bailo, y te bailo! ¡Ahí! ¡No, no salió! ¡Sigue! Estoy detrás Vete para el otro lado Cuida, cuida, cuida Madre Que rabia viejo Porque se supone que se mantiene tu pantalla Y me la quita en pantalla Eso es lo que me molesta de las pantallas Ey, tiene que seguir rey El manta todo chocado Porque si el manta todo chocado en esa pantalla Ey, se queda chocado No me tienen que quitar el balón Pero no, me clampea, mano Eso es lo que me da rabia No, 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 no Aaaaaah 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 Me quita impuntea Tapón y reo, compa No, 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 no Me puse polvo y me creen que no estoy usando esa mierda Si no, no lo pase como el de dos Me taparon mi, 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 mi bullito Su chato, yo tenía tiro Me lo puedo Tira mal, pues No, no, no A la esita No me llevo el otro Mira esta abierto No me llevo el otro No me llevo el otro No me llevo el otro No me fui aquí abajo Pingo Ah ya ganó Ah ya ganó Ey pero hay uno que es un bobo ¿Quién puede marcar que es bobo? Y a quien estabas marcado tu hermano Si no era tuyo A quien estabas marcando Mira tu me la da y yo tiro con fe Así que dame puro pase así Que estés solo Ey que como me da risa ese wow 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 Quita quita ahí man Tienes de dentro Mira aquí yo estoy con este mano Ya tengo con este maricón Con el 31 El bot Sube de una vez maricón Oooo no Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Si yo también voy a tirar Iba a ser pantalla Pantalla No hay pantalla, no hay pantalla Pero tu insistes en buscar al lado del pivot El Char Ooooo El Charcuter Estaba trabada loco No, 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 esa fue una muy mala decisión El otro me se peló Pero si te matiro solo Por la decisión del otro man fue Yo estaba viendo la situación Vi que el mataba madando ¡Chuchada! ¡No! Buenas Ey, yo me voy a ir a andar para todos lados para que no me cerra el rebote No me cerra el borde Se pone el Messi No llego arriba ¡No llego y ahí arriba! ¡Ahí muere! ¡Muere muere! ¡Muera no! ¡Muera no! hermano, yo lo habia trabado y yo muero muerte que pingazo que grande chala casi dañe a tu cuadrado viejo voy oh mala mía no se la vuelvo aqui esta marquillo pero porque me tapo mi wiki tu de ahi open hermano no tu golpe a su otra mano el muda el muda subela ahi no tuviste un tiempo viejo si yo se yo se yo quise subela aca jajajajHHH jajajaja que dijo el? LOCAVETI UNO LOCAVETI UNO No vi lo que pasó, no vi Mi compa, mi compa es loco ahí, tío, no, hermano El man, le dio un pasito afuera y tiró que ocurrió slide Y ya quedó afuera, man, quedó clans Anulado Quedó Crap, Laina ¿Qué es Laina? Ah, yo tampoco, entonces Justo tenía la plata de que iba a comprar algo Antes tampoco voy, entonces Que él, yo vi que él tuvo un shock, ¿no es así? No, no vi, pero fue un animal Yo vi un poco de foto de él en Cuello Rotomédico y yo menciono Así con Cuello Rotomédico Ya que se nota el compromiso de un cantante de su nivel Ay, cabrón Tus padres dicen que en la calle yo no duraré ¡Fabia! Haré lo que tenga que hacer porque si... Ah, no, pues El amor no es suerte Yo no quiso así Sí, te llevo No, 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 no El machata se enamora Ya, el duro ¡Ah, chala, no, mi compa Shark! ¿Yo no? ¿Qué chucha importaría que era cometer al chuchu? S U U N O S U N O S M E S No... el caballo Junior No... ah bueno... ¿Fueron? Ah... bueno... Aja, eso quiero decir... fue un honor a mi... familia. Yeah... No salgo ajaja, eso ahí... yo no me diga lo que esta pasando oooo mi compadsear no haces que antes ni llevas a Runtanrobo si el deman no tiene ni punteables ni nada y es puro, el deman cuando amada se la tumbo con algo flipper hermano tienes ahí enamorada es que lleva hermano, nombre, nombre ya papa Hostia, esto va a ser épico, papus. Sombrerito. ¡Cobre de huevado! ¡Sigue odiendo! Buena falta. Es que antes se lo atragó, loco. ¡Oh! ¡Buen día vamos a dar! ¡Oh! Mi compa es pesado, hijo. ¡No! Qué clara. Qué ganas de venderles, los compas. O sea, los tres bloqueo, uno fue el tu y los dos fueron... Oh, y a veces era tapada. ¡Ey! ¡Uy, no! ¡Uh, un basa bala! Me asustó ¡Quítate! ¡Oye! Este cuadrado de una vez Sí, hay que tener un... Mira, quiero subir de una vez No estoy dispuesta... No estoy dispuesta aguantando... ¡Ay, ya la no! ¿Mi compadre Char? ¡Oooh! ¡Oooh! ¡Epa! Ah no, mi hermano, que regalito Los dos compas ¡Cuidado! ¡Mi compadre Char, no hice el nuevo! ¡Echa chute! ¡Oooh! ¡Echa chute! ¡Mi compadre Char! ¡Oooh! ¡Vamos a go-take! ¡Ah! ¡Ya la se me ha vuelto! ¡Esta era el Lali, mano! ¡Como! ¡Foto de afuera, entonces! ¡Oooh! ¡Echa chute! 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 Yo no vi unas pantallas dibujadas masculantes ¡Exacto! ¡Fabian, por favor! jajaja el hombre esta pelado y tu no sabes de ese jajaja chaaaaa vamos y no puedo poner los pies y puedo irte acostada compad contras molestas chichas chichas me compad cada corto en realidad no te lo he en realidad no te lo he le iba a dar pero corto el temor ahhh me compad a hinchar ooo era mas eh si no sabe cuadrado no opina se metio comba viejo ah no hombre me guillo me guillo dale no no es que quede en la de en la de dos chala pinga viejo me guillo a regalar el balon cuido ah ya la el moh me empugo viejo ha sido como el de arriba de nuevo yiii mi pie estaba afuera osea estaba en la linea viejo porque el moh me empugo corte corte toma el tiro chuchy viejo ese moh me de doh once hermano yo cierro el mio que mide mil yo cierro manes ¡Hombre! ¡Noooo! Mano, suelto ¡Noooo! ¡Flashy! ¡Lo movió viejo! ¡Lo movió viejo! Con el amague viejo Sí, con el amague lo empujó literal, lo acomodo así, espérate ¡Le rompió los brazos! ¡A mi compa el pivo! ¡Achala no hermano! ¡Literal con el amague, así me ponte ahí! ¡Rota, rota viejo! Sí, viejo, con el amague me puso en posición fetal Un intento de salto viejo ¡Fuck! 2% ¡Noooo! ¡Se nos fueron! Tengo que ponerme el esquino para que el pivo no te acabe en el hack que no te pueda cortar ¡Ven! ¡No puta! ¡Tiraco viejo! ¡Achala! ¡Achala! Bueno... Fue un placer la defendieron como es ¡Fuck! 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 Si, agarrala Buenas Bien, Fabiño ¿Qué tiene? No, la metió Ese si No, este tema si se hace, pero yo te puedo cuente a mi el triángulo Y compa Está bien Un plan aragon Bueno, Fabiño No, Fabiño No Pero tiene D Prendí el tape Prendí el tape Un robo con cloche No 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 también viejo y chichi, esa fue otra ay chaval, ese es el que tuve, me tiró este man viejo el chacho te y no estaba tan solo el carlos uuuh que olor de pecho